Radiónica con cierto volumen, Roca Hay muchas adversidades, es música y abarca los géneros musicales que a mi me han inspirado Va del jazz a la música folclórica, al rap puro y duro, crudo, sucio, cochino, de la calle Ese es el Roca del Cimarron ¿Algo más para decir o nos vamos con música de una vez? Yo pienso que ya hay que vivirla Tu plantación, ah, tu plantación Y mientras trabaja tu patrón decide por ti tu nación Dije, piso y fronteras Los perdedores en la historia perdieron sus huevas Esclavo moderno post apocalíptico Te harán creer hoy que tu voto es democrático Si ya todo está decidido, el juego está trucao Crees vivir en libertad pero estás amarrado Enfurecido el pueblo sale a manifestar paros y huelgas Van de par con tiroteos al azar ¿Cuál rebelión si el gobierno siempre vivió del hurto? Aquí el infierno es ser honesto en un mundo corrupto Shit, hey yo, corra motherfucker Yeah, 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 corra motherfucker Hey yo, corra motherfucker Corra motherfucker Hey yo, corra motherfucker Hey yo, corra motherfucker Desde que naciste saben todo de ti De cómo tú piensas a lo que gastas te tienen ahí De cuánto ganas, de cuánto vales lo tienen pendiente Que lo que lees, que escuches y sigues la corriente Te analizaron, escanearon el fondo de tu alma Y a tu haces parte del producto del nuevo programa Lo que te ganas con ellos lo gastas en camino Está calculado pa' que pierdas como en un casino Esclavo moderno, el nuevo combustible Tu tiempo de vida tiene un salario incomprensible Recluso del consumo, endeudados Vas contra la pared como un zombie a la Walking Dead Los más rebeldes huyen de esta plantación Los otros los controlan por el miedo y por la depresión Run motherfucker, corra sin ceder Libre será tu corazón si ves amanecer Run, 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 run Run, run, run Run, 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 run Hey yo, corra motherfucker Run motherfucker Run motherfucker Hey yo, corra motherfucker Hey yo, corra motherfucker Run, run, run Run, run, run Run, run, run Run, run ¡Ya soy libre, papá!